Con solo barro no formó, en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Una mujer con solo barro no formó, o el gran maestro de perfección su obra plasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré, y de día también lo haré, fue grandioso que él fue, solo un barro lo formó. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera una mujer. una mujer, una mujer, déjenme decirles, decirles qué pasó, ha creado, ha creado a una mujer, una mujer. Gracias.